Parece ser que un nuevo Leo Messi ha nacido en Argentina. Este chico ha despertado la admiración y la inquietud en el país sudamericano y es que su forma de jugar al fútbol recuerda mucho a la de Messi y Maradona. Pese a su corta edad, muchos ya creen que será el futuro heredero del delantero del FC Barcelona. Su nombre es Thiago Cruz Fernández y tan solo tiene 12 años aunque lleva jugando al fútbol desde que cumpliera los cuatro años de edad. Este chico, que juega al fútbol sala en Kimberley y al fútbol 11 en Vélez se ha hecho viral después de que hayan aparecido varios vídeos donde se le ve jugando al fútbol, un manejo de la pelota que hace que le comparen con Leo Messi, pese a que es una comparación muy grande. Este pequeño gran jugador está pulverizando con sus 12 años todos los récords goleadores en Argentina. En 2015, con Kimberley batió todos los récords. Llegó a marcar 82 goles. En 2016, siguió con la misma trayectoria. Hizo 110 goles en unos 50 partidos. Su gran talento ha hecho que muchos equipos le hayan puesto ya a sus ojeadores encima con lo que no sería de extrañar que dé el salto al filial de algún equipo importante, ya sea en Argentina o incluso en Europa.